amigos y amigas muy buenas tardes a todos teníamos muchísimo tiempo de que no habíamos hecho un vídeo y hoy el tori juntos hasta me peiné mallitas y los notó si miro miren los pelitos como los trae aplastaditos hasta mi bigote mire y acabo de venir del salón ya están abriendo los salones mayita otra vez las muchachas me van a poder mirar bello llegó el tori bien galán con una gorrita un sombrero que me encontré por ahí tirado tirado o se lo robó el psicólogo estaba guardado en una cajita y en un cuarto pero se me hizo curioso y me lo traje entonces no estaba tirado pues la casa si estaba ahí en el suelo acomodadito me gustó me gustó cuando me tocó otra vez me gustó es que usted me pone nervioso mayito usted es una muchacha muy bonito y pues yo también es un muchacho muy bonito los dos somos muchachos bien bonitos hay tori a ver amigas como tenemos mucho que no les hacemos un story time yo y torivio acuérdense que torivio lo conozco desde que éramos chiquitos nos juntábamos todo el tiempo verdad si a jugar y el tori les tenemos una historia casa pasó pues cuando estábamos muchachos verdad si todavía estamos aprendiendo las letras mayita y y yo y el tori hemos sido bien vagos desde chiquitos pero el tori se vuela la barda verdad tariba si muchas bardas me he volado yo me las brinco y muchas me encorretean los maridos a veces entonces tengo que ser como un gato muy veloz pero eso no se dice en cámara nomás estaba jugando ok esta historia es de una vez que el tori empezó a leer libros de que tori vio dígales de hipnosidosidad de hipnosis hipnosis de cómo hipnotizar gente se le llamaba mesmerizar antes y por un señor que se apellidaba mesmer y él le enseñó cómo hacer eso y le decía te voy a mesmerizar y luego después le pusimos hipnotismo hipnotismo y acuérdense yo no sé si ustedes han mirado gente que hace eso que hipnotiza a otra gente cuando van a las ferias o lugares así yo no creía en eso yo tampoco pero lo leí todo y leyó todo el libro tres libros de como como embrutecer la gente fue hipnotizar sí sí eso y decía que hay gente que es un poco más sugestiva que otros o sea más fácil se les cae la baba como que tienen muy buena imaginación y se imaginan cosas vayas y esa gente que tiene muy buena imaginación es más fácil de hipnotizar estas muchachas que están enamoradas de mí no están enamoradas no están tan hipnotizadas con esa belleza que tengo seducidas están locas por mi maguita ellas lo saben y lo sienten bueno y quién fue la más la demente más nos dijimos vamos a buscarnos un menso estaba así volteando y de repente me acuerdo que cruzamos los ojos y dije a ver maguita siéntese aquí y usted de mensa que se sienta y le cierre sus ojos imagínese lo maguita esta es una historia real si sucedió ese efectivo en realidad y que me siento me acuerdo que yo había llegado de la escuela y que me dice el tori a ver siéntate la más menso del cuarto y dijo pues aquí está a ver si la podía mesmerizar pues y que me siento y que con que empezó a ser tori yo le empecé a decir que se relajara si siéntate y relájate voy a contarte ay ay perdón que los interrumpa nomás te quería pedir salúdalos hola la karen cae en la manita de la karen cae nomás les quería decir que si por favor podían ir a mi canal al ratito para que miren un mensaje especial que tengo allí para ellas ok ya vieron ya los invitó la karen cae a su canal así que acuérdense su link siempre está en mi cajita de descripción así que vayan a buscar a la karen en sí no es ni siquiera un mensaje mío es un mensaje de torivio ok así es cierto pues cuélguenles mayita para ir a mirar el otro mensaje no sigue con la plática ah pues nomás los hay que emburtecerlos ahorita que aquí se quedan mientras nos esperan ah pues estaba yo diciéndole mayita le voy a contar mayita del 1 al 10 mire mire esta carácter está Mayita, Mayita, déjale. No, Mayita no quiere mirar. Quédesele mirando, Mayita. El uno. Ah, no, del diez para abajo, ¿verdad? Desposando recto. Amigos, no voy a empezar aquí de repente. Y la Mayita le hice, le apliqué todas las técnicas del mesmerizo. Y la Mayita, miren, bien buena para poner atención. Cuando le dije, tres, más profundo el sueño. Uno, dos, más y más relajada. Uno, duerme. Y la Mayita se quedó. Getona. Y yo dije, está jugando. Y andale, ¿qué le dije? A las tres abrirás tus ojos, te sentirás tranquila. Y todo lo que yo te diga es la realidad. Y miren, yo estaba pensando, está jugando la Mayita conmigo. Hasta que le dijimos, usted tiene mucha hambre. Mucha hambre, Mayita. Y usted tiene tanta hambre que le vamos a darte comer este pollo. Y se lo va a comer. Y cuando, y le di algo para comer, pues yo no tenía pollo dorado. Pero lo que sí me hallé era un rollo de papel de baño entero. Y se lo di, tenga pollito, Mayita. ¿No creen que la muy bruta se lo empezó a tragar? Cuando empecé a echarle mordidas al papel, yo dije, no está jugando. Yo no sé qué pasó. Me acuerdo de cosas aquí y allá, pero sí, sí, como que mi mente como que estaba tratando de despertarse. Estaba soñando, Mayita. Como que estaba soñando. El hipnotizo es como un sueño o realidad. Y me acuerdo que sabía un pollo tan rico, pero tan sabroso. Pero medio seco, ¿verdad? Pues, yo creo que sí, pero dicen estos que le pegué unas mordidotas al papel y sí es cierto. Pero sí me acuerdo que estaba comiendo un pollo delicioso. Y yo y mi hermano estábamos a risa y risa viendo, todavía pensando que Mayita se lo estaba inventando. Y entonces dijimos, ay, ya sé cómo. Ten, ten esta rica manzana, Mayita. Y le dimos una cebollota. Mayita parecía burro. Le echaba unas mordidotas a esa cebolla. Nosotros nomás esperando las lágrimas de cocodrilo. Pues, ¿cómo que tragando cebolla mordidas? Ya ven lo bajos que éramos. Y, ¿qué creen? Yo me acuerdo que de repente me levantaste, ¿no? Es que mi hermano que estaba ahí te empezó a contar una historia de que había guerra y que usted era el capitán. Y le echamos, capitán, capitán, ¿qué tenemos que hacer? La gente se nos juntó afuera con rifles y palos. Y usted dijo, pues, peleen, peleen hasta que venzamos. Dijimos, no, capitanas son muchos. Y dijo, ¿cómo están las cosas afuera, soldado? Y mi hermano dijo, mire. Sí, de acuerdo. Y hizo así con el machetito. Dijo, tripitas, tripitas y pedacitos por todos lados. Y Mayita hizo, ¡aah! Pero el grito llorando, asustada de la gran masacre que había afuera. Y nosotros que nos muríamos de risa. Ay, ay, ay. Sí, pues al último yo le dije, ya, 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 déjala. Ya se asustó Mayita, vamos a despertarla. Y según yo la desperté. Pero, ándale que Mayita dijimos, no, ya, despierta. No, 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 espérate. Cuando te levantes. Me despertaste y me acuerdo que en cuanto me levanté, sentí, era como si mis ojos estuvieran llenos de lágrimas. Yo creo de todo lo que lloré. No sé, se me vino, me acuerdo que hubo un churrotote de lágrimas. Y que va entrando mi papá. ¿Te acuerdas? Y que nos regaña. ¿Te acuerdas que nos puso una regañada? Porque dijo, ¿cómo se les ocurre andarlos hipnotizando? Es que nosotros, nosotros no sabíamos que eso era medio malo, Mayita. Que así se, a veces, el cucuy se aprovecha de esas cosas, ¿verdad? Y cómo ven, pero no entiendo qué era lo que estaba. Yo me senté porque yo creí que no iba, que no, ¿cómo vas a ver hipnotizar gente? Pues yo tampoco sabía, Mayita. Yo nomás le leí y le dije. Y que se va mi papá y me puse yo a lavar los trastes, ¿no? Pues ya nos habían regañado. Todos pensamos que ya estaba dishipnotizada. Sí, sí. Entonces, como ella ya no estuvo ahí, y mi hermano dijo, a ver, a ver, hermano, hipnotízame tú a mí. Y dije, ah, claro, siéntate ahí, así. ¡Otro burro! ¿Qué es? Descansando, reforzando, imagínate estos ríos bonitos. Imagínate unas muchachas ahí lavando ropa. Nueve, más tranquilo. Poco a poquito. Miren, es cuando noticé a mi hermano y que llegué al dos, uno, duerme. Mayita se hizo así, miren. De estar lavando atrás. De estar lavando atrás se hizo. Y ahí quedó la muy bruta desmayada otra vez en el suelo, pero se cayó como burro. Hasta el suelo que nosotros nos asustamos. Dijimos, ya se mató esta desdichada. ¿Y ahora qué vamos a hacer con un cuerpo muerto? Te cuento algo, que en cuanto él empezó a hablar, otra vez mi mente se hizo así como que puso bien mucha atención a lo que él estaba diciendo. Y en cuanto empezó a contar, yo me acuerdo que me empecé a sentir cansada y de repente ya no supe qué pasó. Mayita, es que usted nunca dejó de estar hipnotizada. Es que yo, es que yo es como que yo supe levantar el avión, pero nunca me enseñaron a aterrizar. En cierto modo, usted se partió los cinco. Antes estoy feliz que no cayó de boca, sino hasta se quebra no sé qué, Mayita. Hoy tengo que estar así, mire. O sea, todavía me trae volando, Torino. Toda chueca. Este canal no es realidad, Mayita. Usted todavía está dormida soñando. Por eso yo digo, bienvenidos a mi canal, muchachos. Y usted se ríe de mí, pero es la verdad. ¿Usted es el que maneja el canal? Sí. Ay, si vieran las cosas que nos hicimos de chiquillos. Tuve que decirle a Mayita. Mayita, espérese tantito. Déjale este capítulo a ver cómo la vamos a deshipnotizar. A ver, déjalo. Y ya, entonces, ¿no terminó de leerlo? ¿Qué pasó? Esa parte no la había leído, Mayita, todavía. Pero ya cuando leí cómo las tiene uno que despertar despacito y deshipnotizarla, que se levante llena de energía, su mente bien clara y feliz. Ya se lo leí y mire, ya Mayita quedó saludable desde ese día. En ese tiempo ya conocíamos a la Karen Kai, ¿verdad? Sí. Porque a lo que me contó el otro día. Me llamó del teléfono. Ella le llamó cuando me tenían hipnotizada a mí. Cuando usted estaba ahí toda atarantada, me estaba yo decía, y me decía, ¿por qué no hablas? Como araña fumigada. ¿Por qué no hablas? Dije, porque tengo a la Mayita bien atarantada. ¿Cómo, Toribio? Es que la hipnoticé. Entonces, Mayita, no es bueno calar cosas nuevas cuando uno no sabe bien. No se dejen, no se dejen, porque yo... No, no les diga que no se dejen. Déjense, pero nomás con Toribio. Yo hoy voy de mensa creyendo que no iba a pasar nada y que sí me pasó. Nunca, nunca en mi vida. Por eso ahora, en cuanto empieza de repente a juguetear que me quiere hipnotizar, luego voltea la mirada para otro lado, porque no, ya soy... Como dicen, miramos al más menso, mi mente luego, luego, inmediatamente... Muy sugestiva, Mayita. Pues ya no sé qué seré, pero... Usted es una persona que cuando le cuentan una mentira casi siempre se las cree, si ellos tienen la cara seria. ¿Verdad? Algo así. Bueno. En inglés le dicen... Gullible. Gullible. ¿Te me creo todo? Sí. Por eso hay que ser avispa y bien abusado, porque no... Como Wíbora. Como Wíbora. Sí, pero si una de sus amigas suscriptoras quiere que el Toribio la hipnotice, que nomás venga aquí a la casa y... Yo las asisto. Sí. Y yo rapidito les hago el tirén, tirén. Tirén, tirén. Tirén, tirén. Así. Hasta que queden ahí bien... Bien dormidas. Mayita, qué divertido haya estado que hayamos tenido cámara para verlo grabado. Sí, vengan. Les prometemos que no lo vamos a grabar, ¿verdad? Ajá. Pero de que van a tragar rollo de baño, sí. Ajá. Comen así su pollito. Yo ni sabía lo que estaba comiendo. Rollo. Esa cosa tan cara en estos días. Es una exquisita manjar en estos tiempos. Sí. Muy caro. Claro. Ni sabíamos. ¿Verdad, Tori? No. Bueno, mis amigas, las queremos mucho. Nada más les queremos platicar. Acuérdense que no les podemos hacer los videos tan largos porque luego no los puedo subir. ¿Ya oyeron? La Karin Kai sabe que dijo algo de que el Toribio les hizo un video en su canal de ella. Así que vayan y visitenla. Voy a poner su carita al final del video para que vayan a visitarla. Ni usted sabe, Mayita, lo que yo voy a decir. ¿No? No. Pues a ver, ahorita me voy. En cuanto lo suban y me voy a mirar, pero le voy a poner su carita. Acuérdense, estamos tomando turnos para poner la carita de todos. Así que ahí va a ser la carita de la Karin Kai al final del video. Bueno, mis amigos, los queremos mucho. Quieres un besito, Tori. Un besito. A todas. Hipnotizadas. Adiós, muchachas. Adiós, muchachas bellas. Tan hermosas que no dejan de pensar en mí. Las quiero mucho. Adiós, muchachas. Hasta luego. Ponga atención, Mayita. Vérmese a la una, a las dos y a las tres. Se durmió la fruta otra vez. Mira, aquí me encontré unas galletas bien ricas. Ahí está, mire. Le vamos a dar a Mayita. Ahí está, mire. Mayita, Mayita. Mayita, Mayita. Le tengo estas galletas de animalito, Mayita. ¿Quiere con leche? Espérase tantito. Duérmese. Para el otro lado, mensa, porque cubre otra leche. Ahí nos vemos, amigos. Les voy a dirigir.